de la historia de Christian Mallorca, el campeón nacional de freestyle soccer. En el 2010 tuvo la oportunidad de participar en el Mundial de Sudáfrica, donde orgullosamente representó a nuestro país, ocupando el tercer lugar. Llegó muy lejos, dejó el nombre Colombia muy en alto. A este guerrero olímpico le ha tocado jugársela en los semáforos para ganarse la vida. A falta de apoyo y de oportunidades, le hicieron una mala jugada en su camino. Él se va a desmoronar, al igual que yo. Hoy, su realidad es esta. Y así lo encontró nuestra periodista Carolina Tocarruncho en la ciudad de Bucaramanga, donde anda sumido entre las drogas desde hace cuatro meses. Hasta allí lo acompañamos con su madre, para tratar de convencerlo de que regrese a su hogar. Encontramos a Rocky en un semáforo, mostrando sus habilidades con su nuevo balón. Pues bien, los invito a que no se pierdan el desenlace de la historia de este campeón en una emisión especial de Testigo Directo por Cable Noticias. Vea más contenido exclusivo en www.testigodirecto.com Testigo Directo por Cable Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!